Llévelo ya, y gente Porque tú las venías Tú las reclamabas Santa Clara De esa producción te presenta A los más grandes de la cumbia ¡Sí! ¡Alectora de Baza en Perú! ¡Alectora de Baza en Perú! ¡Y vamos a escuchar, hija! ¡Será vecindad de la vida! ¡Vuelve a salvega, vuelve a salvega! ¡Vuelve a salvega, vuelve a salvega! ¡Qué pasó! ¡Vuelve a salvega, vuelve a salvega! ¡Vuelve a salvega, no se lo! ¡Vamos a cantar la santa! ¡Cantamos, cantamos! ¡Y cantamos Santa Clara fuerte! ¡Vuelve! ¡Si se marcha, sino un adiós! ¡Vuelve a salvega, vuelve a salvega! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Se escuche todo! ¡Si se marcha, sino un adiós! ¡Vuelve! ¡Vuelve a salvega, vuelve a salvega! ¡Escuchaste, fuera! Amor es ahí cariño, santos, dignito, presionero Amor es ahí cariño, santos, dignito, seducero El aguacán es un lugar, solo sabe mi tormento El babayán es un lugar, solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Llamo aquí, llamo allá, porque nadie se me parece El aguacán es un lugar, solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Llamo aquí, llamo allá, porque nadie se parece La palma arriba, la palma que suene Llamo aquí, llamo allá, y como se llama tu mundo Puro sentimiento Cervecita licor amargo, tú eres volcable De mi desgracia Cervecita licor amargo, tú eres volcable De mi desgracia Luego me voy y siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Luego me voy y siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amado Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amado Ahora me encuentro abandonada, por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonada, por la miseria y la pobreza ¡Salud! 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 ¿Tú noige esto ocho por algo? ¡Rosa! Y donde cedra cervecita ¡Vuena! ¡En el enoja Yo quiero bien, rosa ¡Y ahora! ¡Se encenon,etaan! ¡Se encenon,いきます! ¡Pubrito la mujer! ¡Salud! Amorcito, ven a mi lado que te quiero y debes saber He soñado con una niña, voy a ser mamá Amorcito, ven a mi lado que te quiero y debes saber He soñado con una niña, voy a ser mamá Te necesito más porque dentro de mí crece el fruto de amor que me dirá mamá Te necesito más porque dentro de mí crece el fruto de amor que me dirá mamá Te necesito más porque dentro de mí crece el fruto de amor que me dirá mamá Te necesito más porque dentro de mí crece el fruto de amor que me dirá mamá Te necesito más porque dentro de mí crece el fruto de amor que me dirá mamá Para bailar La familia de Ay, Río Zapatea, Saiguan Por todo el Perú ¿Se cansaron, sí o no?